Pinto la locura No te hagas el pillón ni el polenta porque hoy vas a cobrar Patabum, a tu novia zorra le cabe con el cu Miras todo trabado, te haces el goku No te hagas el pillón ni el polenta porque hoy vas a cobrar Y esto es cumbia callejera Y se baila Con los parlantes y la bebida De la calle, de la calle Bailan los pibes, bailan las pibas Ya, ya Yo la conozco, ella es del barrio Red estangada, menean el caño Está remamada, no le importa nada Y con los pibes le vamos a dar Yo la conozco, ella es del barrio Red estangada, menean el caño Está remamada, no le importa nada Y con los pibes le vamos a dar